Daniel Mairena, presidente de la Asociación de Enfermos Renales de Honduras y el Seguro Social, ya no se da basto para atender a las personas que tienen este padecimiento debido al incremento que se ha dado en los últimos meses y años. Daniel, si nos comenta. Gracias, realmente, salud en estudio. Es bastante preocupante la situación en el Seguro Social porque ya tenemos sobrecrupos. Se dio una noticia que a todos se nos iba a bajar el tiempo, ¿verdad? Para crear una reducción de tiempo del tratamiento de hemodiálisis, lo cual no es verdad. Realmente se está dando en los últimos turnos, que son 12 los lunes y 16 pacientes los martes que no están teniendo su servicio completo de cuatro horas, sino que solo le está dando dos horas, una hora y media. De hecho, algunos hasta ninguna hora. Tienen que ir hasta el día siguiente y esto es grave porque estos pacientitos, lastimosamente, si no se dan el tratamiento completo, pueden fracasar su vida. Entonces, el llamado es puntual a que ya que el Seguro, ya hemos hablado de que la prevención está todo, porque en el Seguro Social están entrando prácticamente dos pacientes diarios y esto no se está dando abasto. El Seguro Social, las soluciones son que tienen que abrir otra área donde estaba estadística, que era un área COVID, caben bien 10 máquinas y esto vendría a solucionar medianamente la problemática que tenemos con el sobrecupo de prácticamente 28 pacientes entre lunes y martes. Y la otra, pues que el Seguro Social haga un acuerdo con la empresa del sector público de Choluteca y así se traslade por lo menos 40 pacientes renales que vienen desde Choluteca hasta Ucidal, porque es algo inhumano porque estos pacientes salen a las 3 de la mañana y van llegando a sus casas a las 7 de la noche, los días que viene a su tratamiento de diálisis. Daniel, ¿y qué pasa si no reciben el tratamiento completo? ¿Qué riesgo están corriendo estas personas? Estas personas van acumulando toxinas y líquidos y posteriormente la muerte, ¿verdad? Si estas personas tienen demasiado líquido en los pulmones o corazón y las toxinas elevadas, los pacientes se van a deteriorar rápidamente y esto es lo que conlleva a este tipo de situaciones. Por eso el llamado es urgente al doctor Gaspar, ¿verdad? Yo no creo que él haya dicho que va a haber reducción de tratamiento porque no puede, está estandarizado de 4 horas y aquí estos pacientes que son sobrecupos, que están llegando a los últimos turnos de la tarde, solo él le está dando ese tiempo y por eso pedimos o rogamos y exigimos que se nos den las 4 horas del tratamiento que corresponde y que busquen la manera. Ya les dimos la idea, nos sentamos con la gerenta médica, la doctora Ingrid Urbina, le dispusimos que el área de estadística, que fue área COVID, ahí bien que habían 10 máquinas y está apta para poner las máquinas de hemodiálisis. ¿Y este aumento a qué se debe? Y también las edades, comprendemos que son jóvenes la mayoría. Así es, lastimosamente están llegando bastante jóvenes a las unidades renales, están llegando aproximadamente entre 2 o 3 pacientes diarios y esto pues nos gustaría decirles es por la diabetes, pues por la hipertensión, no sabemos si la vacuna está generando o el COVID-19 desarrolló rápidamente a la enfermedad que tenía alguien de base y lo llevó a enfermedades en renales, ¿verdad? Lastimosamente, ¿verdad? Entonces ese es el llamado al doctor Gaspar de que aperture las alas. Muchas gracias. Daniel Mairena, presidente de la Asociación de Enfermos Renales de Honduras, junto a mi compañero René Martínez, yo regreso con ustedes a Estudios Principales.